El 11 de septiembre ha estado un tanto eclipsado por un aniversario más notorio, pero para los chilenos sigue siendo una fecha grabada en su historia y en la memoria de toda América Latina. El 11 de septiembre de 1973 fue la fecha en que el general Augusto Pinochet arrebató el poder al gobierno socialista democráticamente electo del presidente Salvador Allende e inició una dictadura que duraría 17 años. ¿Pero cómo se dio el golpe de estado y cómo fue la dictadura de Pinochet en Chile? Te lo explicamos en este video. El 4 de septiembre de 1970, Salvador Allende fue elegido como presidente de Chile mediante una elección democrática que llevó a un marxista a la oficina presidencial en el contexto de la Guerra Fría y los esfuerzos de Estados Unidos por inhibir el avance del comunismo y otras corrientes políticas como el socialismo en el mundo. Junto con la Unidad Popular, que era una coalición de partidos de centro e izquierda, Allende intentó crear el primer gobierno socialista elegido democráticamente en América Latina. El gran desafío era mejorar la vida de los chilenos mediante la vía socialista a través de expropiaciones, el control de precios e industrias, la nacionalización de los bancos, entre otros. Sin embargo, al mismo tiempo dividió a la sociedad chilena y la oposición al presidente se fortaleció, lo que ocasionó una parálisis en la economía y múltiples protestas y huelgas en todo el territorio. Además, hubo una dura intervención de Estados Unidos en la política chilena de esos años, como lo constatan archivos desclasificados en los que se reconoce las instrucciones del presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, de bloquear al gobierno de Allende. Según Isabel Allende Buzzi, senadora de la República de Chile e hija del presidente Salvador Allende, la intervención de Estados Unidos en Chile operó en cuatro campos, con el financiamiento de la oposición política, con operaciones criminales promovidas desde la CIA, con el establecimiento de un cerco a la economía del país y con la promoción de la deliberación golpista en las Fuerzas Armadas. Estas acciones están establecidas en reportes desclasificados del Congreso de Estados Unidos que detallan las operaciones encubiertas de la CIA y que devinieron en dos sucesos. Primero, el intento de secuestro del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Chile, René Schneider, y segundo, las técnicas económicas, propagandísticas y militares que usó la CIA en Chile para que se concretara el golpe de Estado. El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas de Chile, dirigidas por el general Augusto Pinochet, comandante en jefe del ejército, atacaron el Palacio de la Moneda y lograron la destitución del presidente Salvador Allende, quien se suicidó ese mismo día. A partir de entonces, Chile se vio sumido en una dictadura militar bajo el liderazgo de Augusto Pinochet. Bajo su mando, se estableció un régimen militar autoritario que restringió los derechos civiles y políticos, instauró el estado de sitio y el toque de queda, la ilegalidad de los partidos políticos, la censura a los medios de comunicación y ordenó la detención de dirigentes políticos opositores. Según Rex A. Hudson, investigador en asuntos latinoamericanos, el golpe militar fue justificado por las Fuerzas Armadas como una medida necesaria para erradicar el marxismo, evitar una supuesta guerra de clases, restaurar el orden y estabilizar la economía. La dictadura de Pinochet se basó en el concepto de la doctrina de seguridad nacional, que consideraba su principal tarea la eliminación de los enemigos internos infiltrados en las instituciones del país, incluyendo medios de comunicación, escuelas, iglesias, partidos políticos y sindicatos. Los primeros años de la dictadura estuvieron marcados por la represión brutal, con miles de civiles asesinados, encarcelados, torturados o exiliados, especialmente aquellos vinculados a la unidad popular, quienes pasaron a la clandestinidad o se exiliaron, pues su principal objetivo era simplemente sobrevivir. Estas situaciones fueron denunciadas por la Iglesia Católica y por organizaciones internacionales y fue hasta varios años después que se reconocieron como violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el informe RETIG que entregó a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile. Aún así, Augusto Pinochet se convirtió en presidente mediante una reforma al Decreto Ley 527 en diciembre de 1974, que establecía que el poder ejecutivo sería ejercido por el presidente de la Junta de Gobierno a quien formalmente se le daría el título de presidente de la República de Chile. A partir de 1975, Pinochet impulsó un plan económico basado en las políticas surgidas de la Universidad de Chicago mediante un grupo de economistas conocidos como los Chicago Boys, quienes fueron responsables de implantar un modelo económico en Chile totalmente nuevo. La implementación del nuevo modelo liberal hizo que Chile se convirtiera en un verdadero laboratorio para los economistas que más tarde ganarían el premio Nobel de Economía. Este modelo, conocido como neoliberalismo, promovió el predominio del sector privado en la economía, para lo cual se ajustó el gasto público y se privatizaron empresas públicas. Liderados por los Chicago Boys, el gobierno implementó una rápida transición hacia una economía de libre mercado. Esta transformación inicialmente logró frenar la inflación y devolver propiedades a sus dueños originales. Este enfoque resultó en un notable crecimiento económico conocido como el milagro chileno entre 1976 y 1981, impulsado por préstamos privados extranjeros. Sin embargo, este auge se vio afectado por el aumento de la deuda externa en hasta un 300% en la década de 1980. La distribución de la riqueza se volvió más desigual y el desempleo se mantuvo en cifras altas con un promedio de 26% entre 1982 y 1985. Aunque el apoyo de Estados Unidos a Pinochet siguió durante las administraciones de Nixon y Gerald Ford, las relaciones se opacaron cuando llegó el presidente Jimmy Carter, quien prometía una enérgica defensa de los derechos humanos como componente de su política exterior. Durante el gobierno de Carter, la policía secreta de Pinochet asesinó al ex embajador de Chile, Orlando Letelier, en Washington. La dictadura militar en Chile consideraba a Letelier un individuo peligroso que estaba dando una mala imagen a su gobierno en el ámbito internacional e impidiendo su acceso a la ayuda exterior. En respuesta a las críticas de Estados Unidos por este crimen, Pinochet organizó una consulta nacional en 1978 donde los votantes debían decidir sobre su gobierno y la institucionalización del régimen. Aunque el referéndum estuvo estrictamente controlado, el gobierno afirmó que más del 76% de los votantes respaldaban a Pinochet. En pleno auge económico, el régimen de Pinochet trató de legitimar y regularizar sus reformas y su mandato. Mediante otro plebiscito en 1980, fue aprobada una nueva constitución política con el 65,7% de los votos a favor y que entraría en vigor en marzo de 1981. Según la nueva constitución, Pinochet seguiría siendo presidente hasta 1989. Además, el documento preveía el dominio militar del gobierno durante varios años más. Sin embargo, el colapso económico de 1982 provocó algunos ajustes en el modelo neoliberal y desencadenó protestas generalizadas contra el régimen en las que ya participaban varios sectores de la población como estudiantes, obreros y algunos partidos políticos de oposición. Entre 1985 y 1986, se sentaron las bases legales para que se pudiera realizar el plebiscito que finalmente llevaría a Chile de vuelta a la democracia. En 1985 se restableció el Tribunal Calificador de Elecciones, cuyas funciones, entre otras, radicaban en resolver el escrutinio general de las elecciones de presidente de la República, de diputados y senadores. Y en 1986 se creó el Servicio Electoral, el cual se definió como organismo autónomo y sería encargado de supervisar procesos electorales y crear un padrón electoral. Estas leyes, enmarcadas en la nueva constitución de 1980, favorecieron el terreno para que el 5 de octubre de 1989 se realizara un plebiscito que definiría la continuidad del régimen autoritario. Había dos opciones, la opción del sí, que le permitiría a Pinochet continuar al mando por 8 años más, y la opción del no, que daría paso a elecciones presidenciales y parlamentarias y por ende el fin del régimen militar. Tras más de 15 años sin elecciones, se inscribieron al padrón electoral más de 7 millones de chilenos. Y luego de una campaña electoral prácticamente presente en todos los medios masivos, los resultados fueron los siguientes. El sí obtuvo el 43% de los votos, mientras que el no obtuvo el 54,70%. Con ello, Pinochet veía el fin de su mandato y tenía que entregar el mando del país el 11 de marzo de 1990, fecha que se considera el final de la dictadura. En 1989 se convocaron a elecciones parlamentarias y presidenciales, en donde el vencedor fue Patricio Aylwin Azokar, quien obtuvo una mayoría con el 55,17% de los votos. En resumen, desde su apogeo en el plebiscito de 1980 hasta su salida en 1990, el régimen autoritario perdió apoyo. Sin embargo, durante sus primeros años provocó cambios profundos y duraderos. No solo deshizo a la izquierda marxista revolucionaria, sino que también instauró un modelo económico que sería clave en la política internacional de varios países de América Latina en esa época. Lo que no consiguió eliminar Pinochet fue la preferencia de la mayoría de los chilenos por la democracia. Pinochet fue acusado de múltiples delitos, como desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales, e incluso fue detenido en Londres en 1998, pero ninguna de estas acciones tuvo un efecto trascendente. Finalmente falleció en diciembre de 2006 a causa de complicaciones cardíacas, y nunca se le juzgó. Su funeral en la escuela militar fue objeto de controversia. Aunque se le rindieron honores como general del ejército, no se le reconoció como expresidente de la república. El gobierno de Michelle Bachelet rechazó la opción de otorgarle un funeral de estado. Hoy, Chile aún lidia con su legado. El caso de los bebés robados durante la dictadura, que ha sido documentado por CNN, es una prueba de ello. Este año, el presidente Gabriel Boric presentó un Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, que tiene como objetivo identificar a las víctimas de desaparición forzada y esclarecer las circunstancias de su desaparición y o muerte durante la dictadura. Esto es porque según cifras de distintas instancias, al menos 3.200 personas fueron asesinadas o desaparecidas durante estos 17 años.